Y la recibe de buena gana, Totti, gol y acaba en la red. Totti, abre el campo y la recibe el parón, gol. ¡Qué buena combinación! Totti, un palomero que tiene lo que ha pasado. ¡Ahora, un gran intento! Y la recibe de buena gana, Totti, gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde ahí pueden llegar arriba ¡Recibe el balón! ¡A ver!